Let's go, sa let's go, doko mademo, shingiru kimochi, takishime yo, yeeeh Very good guys, how are you? I hope you are all right, you are going to comment, sorry, why am I going to comment this new series of this season, the replays beautiful. que me encanta simplemente yo tengo aquí mi waifu no no es que sea tan difícil no es que sea tan difícil mirando a las cuatro pero bueno en fin que haces aquí yuikachan que aquí yotsua en fin es coña pues vamos a empezar la leche me encanta eh lo ha hecho bandai me encanta la animación esta de puta madre que tenéis que verlo porque es que es flipar son 6 y 8 vale perfecto vale chorlito secundaria en vez de chido y secundaria chorlito secundaria claro super lógico eh hikari koru kokura machico es blase machico oh dios mío ya es mi favorito machico como sabéis es de idol master pues favorito no ni lo había recogido a otro ojo no la había reconocido la voz de machico eh pero ni de lejos ni de lejos lo había recogido reconoció la voz de machico ni de lejos mira que es famosa su voz y todo y se entiende pero es que no la he entendido con karikokura está bien puesto pero en las partes crecieron mierda dame de primero y sumis eh no hay un 9 más y sumis y busagua obviamente a mi waifu estaba clarísimo recordáis a macho recordáis a macho cuando hacía lo de cuando era persona normal y se convertía en super saiyan gracias por las notificaciones de este me he convertido en super saiyan ¿no recordáis? bueno el macho pecho peludo pero bueno pues aquí hikari hace lo mismo pero me he convertido en el macho pecho peludo se convierte en que con ropa es planita se quita la ropa y tiene opais de 98 no lo sé pero en las grandes opais ah por cierto pobre y sumis que la pobre que está delgadita estás bien y si no se va todo para abajo para arriba no mucho a menos que seas como hikari que se va todo para arriba y hace magia erika meinoj meinojama hermera una buena shooter bueno a ver que no estamos en kandakawa vale pero bueno ya me entendéis eh 7 la kawaii miki 2 solo que esta miki tiene un pelo para arriba que es yuiko y garashi perdón que me he trabado que es el miembro de echidori de rifle siguiente con el que se enfrentaron en el ultimo capitulo que fue gaku en high school que es akira sinonome que es la prima de de erika no no tiene el mismo apellido para allá la prima este es de tercer año y bueno de aquí de este instinto no tengo ninguna waifu misa kuroi pues otra que parece ser que quiere tijeritas con akira parece ser karen esta también me parece waifu eh me parece muy waifu esta acá en esa casita de primero esta también es muy buena shooter osea vale buena competencia con yukio que es muy buena también la punteria y la otra es ryoko mochizuki también de primer año las de primer año osea que todas aquí son todas de primer año y aquí pues aquí varia pero aquí todas son de primer año lo cual wow me estoy dejando anonadado en fin vamos a ver la historia ya no hay muchos personajes algunos se han presentado todos los personajes todavía faltan hay un montón de personajes que son faltas pero bueno vamos ya con la historia que no ha salido gracias no ha salido gracias por dejarme así por favor mmm me quiero morir me ha salido en serio osea vale vamos a esperar wey vamos a esperar pero vamos a ver eso si el avante el avante eso si lo vemos y el ps4 lo hago ahora así vale moverlo que solo son imágenes y normal y porque en inglés dice pues porque no lo encontro en español porque en español lo han traducido pero pone our advisor is a beginner osea nuestro consejero es un principiante o algo así en el próximo capítulo de ehhh 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 espérate lo vamos a traducir porque es que ya lo digo yo ya sabéis que mi inglés es una caquita pincha en un palo pero bueno vale vale pensaba que lo habia silenciado lo siento voy a imaginar cosas ehhh 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 vale nuestro asesor es un principiante casi casi ha acertado bien oh esto no sale parece que están presentando muchos sentai bueno de esta forma así las escenas finales porque con recordad no se si habéis visto ese sprite pero en ese sprite sale igual en fin vamos a esperar y recemos que salga el avance pero bueno ehh como no va a ser waifu esto la hikari si es que ya lo estoy diciendo vean ahhh y luego veremos ay dios mio me encanta como no va a ser waifu esta mujer como espere ups no se ni cuanto 500 ahora es muy pequeñito claro que si como no va a ser waifu esta mujer por favor ah uy no thanks ok gracias ah ok como no va a ser waifu como no va a ser waifu como no va a ser waifu perdón le damos que lo mismo hay que esperar mucho no lo se es la primera vez que hago el avance de triple es beautiful y no lo se así que vale ahora nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver my best place my best place